No, mire, es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las siete de la mañana, que esté ahí, que invite a a Marco Cortés, a Crila, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí, que tengan ellos… Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, igual informábamos temprano, a esta hora, creo que hasta más temprano, era a las seis, porque era al revés, a las seis informábamos y luego tenía yo la reunión del Gabinete de Seguridad, ahora es primero Gabinete de Seguridad y luego la conferencia. Pues los del PAN entonces dijeron que ellos iban a hacer su conferencia y contrataron el hotel de la Ciudad de México, ahí un salón del hotel, y empezaron, pero no aguantaron, o sea, porque no están acostumbrados a levantarse temprano. Creo que estuvieron un mes, tres semanas, pero la señora Xochitl no es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo, además ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente, o sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Entonces, les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña, ya es extremo. Ah, sí, Claudio X. González y sus abogados, Gómez Món, ¿cómo se llama el otro?, se me olvida siempre, el que fue ministro, Cocío y otros abogados, son los asesores en el juicio de amparo de la señora, entonces es una jugarreta, de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, ah, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión.